En esta lección vamos a sentar las bases del MOOC. Para comprender el concepto de identidad digital es necesario conocer el contexto en el que nos vamos a mover. Internet, la web o World Wide Web, WWW, en su versión más básica, permite visualizar sitios web constituidos por una serie de páginas, navegando a través de ellas mediante hiperenlaces. Estas páginas pueden contener textos, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia. La web es un servicio más de Internet, como pueda ser el correo electrónico, la transmisión de ficheros o el chat. En sus comienzos se podía hablar de una web 1.0, que estaba caracterizada por una actitud pasiva de los usuarios que navegaban por sus páginas. El movimiento de información en este caso es unidireccional, es decir, desde la web hacia el usuario final. La evolución de las tecnologías permitió que la web se convirtiera en un espacio más colaborativo y social, basado en la interacción. Por lo tanto, más que un cambio tecnológico, es un cambio de actitud de los usuarios de Internet. Los usuarios pasan de consumir sólo contenidos a producirlos, definiéndose como prosumidores. Cualquier usuario podrá publicar ahora contenidos de manera gratuita a través de blogs, de wikis o creando sus propias páginas web. Y también participar con su opinión en otros blogs o en páginas, por ejemplo, páginas de noticias y foros. Dentro de esta web, destaca la aparición de los sitios o plataformas de redes sociales, revolucionando la manera que tenemos de comunicarnos. Estas redes suelen tener en común dos elementos básicos. Los perfiles asociados a un usuario, personas, empresas, instituciones, grupos de investigación y las publicaciones, texto, vídeo, imágenes, a través de las cuales interactuaremos, ya sea de manera pública o privada, con otros usuarios de la red. Este cambio de actitud más activa provoca un aumento en la generación de información y, como consecuencia, a una sobrecarga conocida como infoxicación. Entonces, surge la necesidad de recopilar y filtrar dicho exceso para destacar aquellos contenidos de mayor calidad o incluso utilidad. El proceso de filtrar, analizar y distribuir la información se le conoce como curación de contenidos. Existen numerosas plataformas que nos permiten esta funcionalidad, desde las propias redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus, a plataformas específicas como Scopit, Wackelet, Flipboard, Feedly, Padlet o Paperly. Te recomiendo que entres en estas plataformas y veas todo el potencial que tienen. Y luego escojas aquella o aquellas que más te gusten.